¡Gracias! 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 ¡No! 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 They said caps, hats, like a bow cap. I already know. Muslims wear what I am wearing. don't worry and there's people with ball caps in here I had a lot of Muslim friends, man if you have a lot of Muslim friends, you can see it en este caso nosotros creemos que nos entienden que creemos un poco la fuerza de acción tan clara si hubiéramos sido más vitales si hubiéramos sido más vitales si hubiéramos sido más vitales como la empresa y cuando creemos que la fuerza principal cuando tendría que estar la tierra las pantallas de los campanes el altar me encuentro con aquella cosa que parece que pero un fallo que me dio eso se llama sería el equivalente a la tierra pero la audiencia que esto lo vais a hacer y podría ser pero ahí como la iglesia y en la iglesia lo miramos a mí cuando reclaman por ahí hasta el año estoy mirando a Jerusalén cuando reclamo una mezquita miro al lugar sagrado que es la meta porque voy a demostrar nunca les ve el poder de nadie me lo cañan que todavía pero en la iglesia voy a demostrar que la iglesia está ordenada aquí y aquí está Jerusalén cuando llega cuando llega yo no lo puedo mover hacia la derecha y me cae hasta aquí entonces ¿qué hago? con su suelo mi cal tortillo y el nivel tortillo y todo su suerte para que sea mi izquierda esto lo hablaremos nuevamente en Santa Sofía y lo entenderéis entonces ya tengo mi altar mi sagrado ¿dónde se pone el sábado? en nuestro sabemos dónde se pone pero ¿dónde se pone el señor imán que es el sábado mi pues se pone ahí en esas escaleras que se llaman mi per no hay que aprendáis las escaleras que matan es un minatorio que es independiente de la altura mi rojo porque es una medita inútil ahora vamos a cruzar ¿tú fíjate para que te explico esta mañana a las 6 de la mañana? no es el libro de las campanas en una iglesia tocan las campanas y eso te indica que la misa va a entrar en una medita es el mundo divino es el mundo divino de la iglesia católica está haciendo la llamada a la oración a viva y en árabe obligatorio ese es el que nos indica que ha llegado la hora de la misa y hemos hablado de los monstruos aquí tenemos un sitio especial esa puerta de ahí como una mesa de la portada de los monstruos y los monstruos los que hacen la llamada a la oración y los que viven al mundo como el servicio religioso hasta que todo el mundo entendió fantástico vosotros sois de América vivís en Miami con lo cual a lo mejor no todo el mundo pero veo algunas caras que podrían ser descendientes de espinones de italianos aunque haya uno que defienda después de lo de Italia ni le basta porque en un tiempo pero en la época de la escuela por ejemplo las mujeres iban con velo y en algunos pueblos yo estuve hace 6 años en un pueblo del interior de España y me sorprendió mucho que todas las mujeres se sentaran delante y los hombres separados atrás es una separación ancestral en todas las religiones pero la religión musulmana está muy más ¿por qué? porque el reto islámico perdón que pone ese rastro cuando está detrás es así y que quieras que en un rastro operan si una señora se vende con una copa que pone su copa la copa el otro tipo que viene atrás no vas a ver si lo miro la copa si lo miro a la copa o sea evidentemente me explica es una copa entonces como evito el problema lo coloco a todas las mujeres en la parte de alta para que ellas sean incómodas para que se sientan tranquila y hagan todo por sin pues aquí asunto más que solo ahora no lo sabemos con este pequeño tema lo veis dominado la mercita es puesta del millón de dólares porque lo llaman mercita azul si es tan gris como roja como verde como verde lo ha dicho no tiene nada y él es como yo de lo más alto va todo entero de arriba a ver el tiempo que no da nada entonces ¿qué es lo que ha pasado? la pared clínica antiguamente cuando se nos llegan a la mercita en el año 1676 tenía cristal de murano aquí los 20.041 metros de murano que tenemos en las paredes eran totalmente azules hace 490 años y ya no se dan azules hace tantos años y ya nadie conserva tanto dinero como para pagar cristal de murano azules eso es un vidrio de vaso de liberado coloreado pero no tiene de... your eyes girl wow se llamaba marquita cuando el sol entraba a calcales por el vidrio de murano azul que reflejaba sobre los azules y todo el espacio interno parecía azul pero ya no ese efecto problemático se acabó pero sigue conservando el mismo nombre ahora os quiero hablar un poco con un poco que se dan y se reúne en los cuatro esos tiempos con un espacio que es casi en la pentera Sí, sí. Y aquí, en lugar de reivinatorios, teníamos unas pequeñas alfombras de oración, una de sus doctores, otra de sus maestres, una amarilla, una roja, otra azul, rotas, deshilachadas, pero con un valor incalculado. Un buen día, llegaste aquí, a mi casa, en las améritas, porque a un poco solo lo podés ganar, ¿no? Y le dices al curador de la noche, con la amiguita tan bonita que tienes, esta porquería de alfombras, como me queda. Bueno, y a mi la vida me ha tratado muy bien en mi casa. Mañana te voy a enviar a los hombres, vamos a recoger toda esta porquería de alfombras de oras, y te voy a poner esta maravillosa monopleta con su último modelo divino. Y todo igual, y por tomarme la noche, que te voy a dar la noche. Dicho y hecho, pues, un panco de caballero, nadie nos puede acusar de la noche. Se llevó todas las alfombras viejas de oración, que han temblado a los mexicanos, a los árboles de oro. Se convirtió uno de los hombres, a los niños, 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 a los niños. Y el hombre, ese pancnólogo, me cayó, me cayó un poco, pero hay veces que las alfombras se pueden, pero se limpio. Entonces, prometidos deuda, yo no os he engañado. Os doy 10 minutos de tiempo para hacer fotos de la mezquita, videos de la mezquita, foto conmigo dentro, foto con mi novio dentro, foto con la amiga dentro. Cada uno lo que quiera, y cuando pasen los 10 minutos, recogemos nuestros zapatos y salimos por aquella puerta de ahí. Y ahí estará el tiempo para hacer fotos de la mezquita, ¿ok? ¿Ok? So, what do you want to get? Tell me, I'll follow you. I got everything, I'm getting everything. Yo voy a buscar mis zapatos y espero allí, sentada en algún lado ya. You can't have your shoes on in here. No, no voy a buscar mis zapatos y salimos por ahí. Ok, let's go get them, but let's, don't lose the flag. No, the flag is going to be out through that door. All right. I'm coming with you. Ok, let's go.